Bueno, esta es una de las medidas de seguridad. La otra es que tengo custodia, pero quiero hacer un llamado a aquellos que han aceptado, es decir, al Secretario de Seguridad Pública, que sea flexible en el sentido de que se me han señalado horarios para mi custodia. Pero el día de hoy, por participar y apoyar la marcha de esta muchacha que lamentablemente apareció muerta, Dulce, solicité que se me extendiera el horario para poder aquí participar y sentirme yo segura. Y me fui negado porque ellos tienen prioridad en otro tipo de eventos. Y esto fue extensivo, me lo hizo saber el comandante Artemio. Entonces, yo le pido al Secretario de Seguridad, Alba, que si bien es cierto, han aceptado la custodia a mi favor en los horarios que se ha propuesto el mecanismo, pero que deben de ser flexibles en virtud de que en el día de hoy la mujer es más vulnerable que en otras circunstancias y que en otras fechas. Entonces, esa es otra de las facilidades. También tengo rondines aleatorias en mi oficina porque también ha sido atentada con disparos de arma de fuego. ¿Directos a tu oficina los disparos o a...? No adentro de mi oficina, bueno, del exterior hacia el interior de mi oficina. También tengo como medidas de seguridad esos rondines aleatorias allá y números de contactos a autoridades federales para cualquier situación. Todas las cosas que estos sustituyen el control de pánico. Ah, también tengo un control de localización en uno de mis vehículos, también como un control de pánico en un vehículo. Bueno, en mi caso ha dictado un control de pánico que quiero referir que soy beneficiada, pero que escuchando días anteriores en una balacera en mi domicilio, que es el de ustedes... ¿Ojo en tu casa? Sí. Este, activé el control de pánico. Inmediatamente me contestan, pero me dicen que van a dar auxilio a autoridades municipales y llaman a la policía municipal para que vayan y hagan un rondín... ¿En qué municipio? En el municipio de Irapuato. Ok. Y para que hagan un rondín y me den seguridad en relación a todas estas detonaciones que yo escuchaba producidas, al parecer, del medio de juego. Sí. El fiscal es la autoridad responsable que yo señalé y que señalo ante estos medios como responsable de cualquier acto que pudiera en mí suceder a consecuencia de esta resolución. Es decir, Carlos Amarripa Aguirre es quien debe de responder por cualquier acto de agresión. Estos hechos ya también han quedado registrados en el amparo que afortunadamente tengo en el juzgado noveno de distrito ante la juez Carla Maciel Lovera y quien ha dictado las medidas pertinentes para mi seguridad. Entre esas es que goce de custodia dentro del mecanismo para protección de periodistas y defensores de derechos humanos tendidos. Y más, no es ahorita un caso urgente. Lo bueno es que la juez de distrito ha dictado las medidas para mi seguridad y que podamos volver a objecer una sentencia a la pegada de derechos. En el que yo soy quejosa es este quesito y que ustedes han sido testigos de cuando fui levantada lamentablemente hace tres años en la subprocuraduría de aquí, de la región B. ¿Conocerías el caso? Sí, cuando esto es en relación al caso, he venido viviendo todo lo que es la discriminación y la violencia del caso de Jorge Raúl, el sacerdote del colegio Atenas, el cual está sentenciado y que quiero decir que se volvió a amparar, nada más que por la cuestión del COVID, pues está sostenida esa resolución con amparo directo. Obtuvimos una sentencia a favor. Se le solicita a la Fiscalía que, como se me impidió el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y como fui exhibida como un alto delincuente, se me pida una disculpa o se publique esta sentencia en los diarios de mayor circulación a nivel federal y local aquí en el Estado, además de que se le gira como facultad de atracción a la Fiscalía General de la República, que investigue y se inicie la carpeta de investigación en contra del fiscal por los hechos que cometió en mi contra, si son constitutivos de un delito. Este amparo se pone a revisión, lo cual se repuso, además, a algunas diligencias que estamos esperando desahogar para que se vuelva a emitir en ese sentido una sentencia que está marcando precedente en favor de los defensores de derechos humanos a nivel nacional.